Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 55. Lex Luthor. Entonces. ¿Tenemos una identificación de este Lex Luthor? Batman preguntó de nuevo. Van Heerle negó con la cabeza y habló. No es Clayface. Todavía está en prisión. Y si, lo verifiqué tres veces. ¿Tal vez a alguien de otra tierra? Preguntó Superman. Esta vez, fue Black Canary quien negó con la cabeza. Eso tampoco es posible. Ya consulté al equipo de Flash y dijeron que este Lex Luthor tiene la frecuencia de nuestra tierra. ¿Es magia? Preguntó Diana. Todavía no puedo decirlo. Hemos estado tratando de rastrear a John Constantine con respecto a esto, pero, todavía no podemos encontrarlo. Robin explicó. Cuando el resto de la Liga de la Justicia comenzó a arrojar ideas y teorías, el Capitán Átomo todavía estaba confundido. ¿Cara de arcilla? ¿Otra tierra? ¿Magia? Para alguien que acababa de despertarse de un sueño profundo, realmente no tenía idea si el mundo se había vuelto extraño o si él era el extraño. Tal vez ambos. A un lado, Lex escuchó sus discusiones y suspiró. Suficiente. No sirve de nada hablar de esto. Creo que sé quién es ese hombre. ¿Tú lo haces? Flash levantó una ceja. Lex dudó por un momento y suspiró de nuevo. Luego, se quitó el reloj de pulsera que llevaba en la mano. Este no es un reloj ordinario. Es un dispositivo que hice que me permite enmascarar mi propia frecuencia para que coincida con la de este mundo. ¿Te refieres ahí? Correcto. Originalmente, no soy el Lex Luthor de esta tierra. Los ojos de todos se abrieron con sorpresa. Lena frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Qué, quieres decir? ¿No eres mi hermano? Lex sonrió irónicamente. Para ser honesto, me sorprendió saber que tenía una hermana aquí en este mundo, verás, solía tener un hermano pequeño. Pero, falleció. ¿Cuándo reemplazaste a mi hermano? Preguntó Lena una vez más. Al ver a todos tan tensos, Lex puso los ojos en blanco. Cálmense. No quiero hacerles daño a todos. Vine a este mundo hace 5 años. ¿Hace 5 años? ¿Quieres decir, sí? Durante el primer ataque de Darkseid. Verás, vine a este mundo para huir del mío. No pensé que al entrar en este mundo, me encontraría con un apocalipsis en su lugar. Afortunadamente, Lucas estaba allí y la tierra estaba salvado. Cuando vine a este mundo, naturalmente, lo primero que hice fue encontrarme a mí mismo. Sorpresa, sorpresa, lo vi muerto. Tuvo la mala suerte de ser golpeado por los escombros que caían del ataque de los parademonios. Al escuchar su explicación, todos se confundieron aún más. ¿Entonces su Lex de la tierra ya está muerto? ¿Entonces, quién es el que se muestra en las noticias hace un momento? Lex suspiró. Realmente pensé que estaba muerto. No tenía pulso y sus extremidades estaban rotas. Pensé para mis adentros que tenía suerte y que podría reemplazarlo fácilmente. Lentamente me integré como Lex Luthor de esta tierra en su lugar. Pero calculaste mal. Todavía está vivo. Y ahora es parte de la Liga de la Injusticia. Batman dijo fríamente. Lex frunció el ceño. No fue un error de cálculo. No tenía pulso. Lo que me he y lo enterré, salvaje debe haberlo encontrado y de alguna manera lo revivió. ¿Con el pozo de Lázaro? Eso podría ser posible, lo que significa que la Liga de Asesinos también está aliada con ellos. No puedo creer esto. Lena. Lena negó con la cabeza y salió corriendo por el pasillo. En este momento, su mente es un desastre y no sabía en quién confiar. Lucas y qué hago y... Yo. Usted llamó... Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El cuerpo de Lena se sacudió cuando escuchó una voz repentina en su cabeza. Mirando a su alrededor, descubrió que no había nadie a su lado. Lucas. Oye. Lo siento, debo haberte sorprendido. De todos modos, puedo sentir tus preocupaciones a través de nuestra conexión. ¿Qué sucedió? ¿Conexión? ¿Fue cuando me otorgaste poderes también? Sí. Soy un dios ahora después de todo. Naturalmente, estoy preocupado por mis súbditos leales. PFT. Lena se rió de eso. Sonriendo, sintió que su estado de ánimo mejoraba un poco cuando comenzó a explicar la situación. Pronto, Lucas captó la esencia de lo que había sucedido. Ya veo. Entonces, el Lex que conocemos es en realidad un Lex de otra tierra y el Lex de este mundo ahora está causando problemas en la tierra, ¿lo entendí bien? Sí. Y ahora estás confundido acerca de qué sentir sobre este Lex de otro mundo y el enemigo Lex, que es el Lex de este mundo, ¿verdad? Sí, y Lucas suspiró mientras se rascaba la cabeza. Este asunto es tan complicado. Parece que quienquiera que haya pensado en esta trama es un maldito sádico. Autor. Y Lucas negó con la cabeza y le preguntó a Lena. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Cuál prefieres? ¿El antiguo Lex o el actual? Yo, no estoy seguro, el viejo Lex estaba allí cuando crecí. Pero él siempre fue distante, frío y arrogante. Sí, Lucas se rió entre dientes. Recuerdo a ese calvo de la excursión en Smyville. Era realmente molesto en ese entonces. También siguió jugando conmigo cuando tomé el control de Wine Enterprise antes. Fue realmente irritante. Ejen. No lamento. ¿Estabas diciendo? Lena no sabía si reír o llorar por las payasadas de Lucas. Pero definitivamente ya no estaba tan deprimida. Bueno, comparado con el antiguo Lex, el actual es, bueno, básicamente el mismo. Sin embargo, me prestaría más atención que antes, en ese entonces, pensé que su actitud había cambiado después de que Darkseid atacara. Ahora parece que fue porque era un Lex diferente. Ya veo punto apóstrofo, creo que ahora entiendo. Gracias, Lucas. Lucas se sorprendió al escuchar eso. Solo dijo ya veo y estaba pensando mucho qué decir a continuación para consolar a Lena. Pero antes de darse cuenta, Lena ya le había dado las gracias. Aunque no estaba muy seguro de lo que Lena entendió, bueno, por ahora, simplemente asentirá. Está bien. No te preocupes, pronto estaré de vuelta en la Tierra. Podemos hablar más sobre eso más tarde. Bien. Cuídate tú también punto apóstrofo. Un, esto no es realmente una llamada, ¿sabes? Deja de pensar en mí para que dejemos de comunicarnos. Jeje, de ninguna manera, Lucas se quedó sin palabras. Al final, suspiró y simplemente aceptó escuchar la voz de Lena en su cabeza de vez en cuando mientras hablaba con Blackfear. Le tomó un tiempo, pero finalmente logró convencerla de que vendría a visitar a Tamarán de vez en cuando. Con eso, se fue a la Tierra. De vuelta en el salón de la atalaya. Lex explicó sus circunstancias al resto de la liga. Vengo de lo que llamas, supongo que la Tierra, 3. Como cualquier tierra paralela. Mi mundo era muy parecido a este. Solo que, las cosas eran diferentes. Lex se volvió hacia Superman y continuó hablando. En mi tierra, su contraparte, Calle Leile, también es kriptoniano. Sin embargo, sus padres biológicos eran criminales que lo mataron solo para meterlo en una cápsula para escapar de kripton. Luego se estrelló contra Jonathan y Martha Kent. Obtuvo poder de su debilidad, kriptonita, y obligó a Jonathan y Martha a ser sus padres hasta que cumplió 7 años, luego los mató y quemó su granja hasta los cimientos. Punto punto punto. El rostro de Superman palideció al escuchar la historia de Lex. Lex suspiró. Se hacía llamar Ultraman. El villano más temible de mi tierra y lidera el crime sindicate junto con Oldman, Superwoman, Power Ring, Honeykick, The Alstorm, Atónica, Sea King y The Martian. Los miembros de la Liga de la Justicia se miraron con inquietud. ¿Son ellos, tus contrapartes, sí? Bueno, hasta cierto punto. Lex asintió para confirmar sus sospechas. No era como si no hubiera héroes. Sin embargo, hay muy pocos de nosotros que no pudimos ganar en absoluto. Al final, solo puedo huir de nuestro mundo porque no podía soportar mirar. Quemarlo hasta los cimientos. Punto punto punto. Lex se rió entre dientes en la burla de sí mismo. Lo sé. Cobarde, ¿verdad? Sí. Je. Lex casi se atragantó cuando escuchó la respuesta contundente. Reconoció la voz y supo que era Green Lantern quien habló hace un momento. Mirándolo, Lex abrió la boca para refutar, pero se congeló. Suspiró y no dijo nada. Todos se quedaron en silencio también y no sabían qué decir. De repente, Batman habló. ¿Ollman? ¿En serio? ¿Oll? Punto punto punto. Punto fin del capítulo 55. Capítulo 56. ¿Quién es él? Inmediatamente después de que Batman habló de su confusión, los demás también comenzaron a verse irritados. Flash fue el primero en hablar y se quejó. Se supone que este Johnny Kick es mi contraparte. ¿Qué es eso? ¿Su nombre? ¿O su nombre de supervillano? Hombre, eso es tan tonto. Sí, ¿cuál es el problema con Power Ring? Quiero decir, ¿es verde? ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Azul? Seakin suena dominante. Mi Aquaman aún suena mejor. ¿Supermujer? Eso ciertamente carece de originalidad. Admito que de Martian suena más amigable que Martian Manunter, pero ¿no se supone que mi contraparte es el villano? ¿Qué pasa con Ultraman? Suena como uno de esos viejos programas japoneses o algo así. Al escucharlos a todos quejarse, Green Arrow se quedó estupefacto. Oye. ¿Cómo es que no tengo una contraparte malvada? Eso no es justo. Punto 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 espacio. Mientras Lucas regresaba a toda prisa a la tierra, estaba pensando en lo que había dicho Lena. Cuando Lucas vio el planeta azul familiar en su vista, se detuvo. Por lo que dijo Lena, la Liga de la Injusticia parecía estar planeando algo para apoderarse rápidamente del mundo durante la ausencia de la Liga de la Justicia. Sin embargo, la Liga de la Justicia ya está de regreso, no debería ser necesario que él esté personalmente allí. Lucas confiaba en que Superman y el resto son capaces de derrotar a la Liga de la Injusticia. Lo que Lucas debería estar haciendo ahora, es concentrarse en otra posible amenaza. Antes de llegar aquí, Lena había regresado al salón y descubrió que Lex era de E.R. 3, donde supuestamente tienen contrapartes malvadas. Cuando Lucas escuchó los nombres Ultraman, Old Man, Superwoman, Power Ring, Honey Kick, The Upstorm, Atónica, Sea King y The Martian, Lucas ya sabía qué clase de mundo era ese. Es por eso que, mientras la Liga de la Justicia maneja las cosas aquí, él puede ir a Tierra 3 y derrotar a todos estos tipos problemáticos antes de tiempo. Lucas asintió porque pensó que este plan era perfecto. Utilizando el dispositivo de Cisco, Lucas abrió un portal y llegó a Tierra 3. Bien de acuerdo. En realidad, no tiene sus coordenadas y no pudo llegar. Lucas solo eligió al azar y abrió un portal para echar un vistazo y ver si ganó el premio gordo. Si no es así, puede regresar y buscar a Lex para obtener las coordenadas. Cuando Lucas atravesó el portal, también se encontró flotando en el espacio. Mirando hacia abajo, estaba el mismo planeta azul de la Tierra. Sin embargo, había varias naves espaciales desconocidas estacionadas en los cielos de la Tierra. Curioso, Lucas voló hacia abajo y escuchó una conmoción en Central City. Voló hacia donde estaba la conmoción y vio una gran pelea entre héroes y alienígenas. Esta escena parece un poco familiar, Lucas frunció el ceño al ver lo que pasó. Los alienígenas tenían una cabeza alargada con un círculo rojo en la frente y se veían increíblemente amenazantes. Ah. Los dominadores. Lucas parpadeó sorprendido mientras miraba rápidamente a los héroes. Había varios héroes luchando en un tejado contra los alienígenas. Green Arrow, Flash, Super Heerl, Atom, Fearstorm, Vixen, Citizen, Stale, Spartan e incluso Eatuave, que se suponía que era un villano. Esto es y no es Stale Cuberce. ¿Esos programas de televisión de CW? Lucas recordó haber visto la serie de televisión en CW en el pasado. Hubo una serie para Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Super Heerl, Black Lightning e incluso algunas series animadas como Vixen. Su mundo tiene similitudes con este mundo, pero Lucas nunca pensó que vería el verdadero Cuberce en persona. Lucas nunca imaginó que en realidad aparecería aquí. Sí. Por lo que parece, este fue el primer gran evento cruzado. Lucas observó con interés. En su mundo, aún no ha visto Fearstorm, Vixen, Atom y Citizen Stale. Diablos, ni siquiera está seguro de si existen en su mundo también. Lucas estuvo un poco tentado de copiar sus poderes, pero si solo los copiaba sin interactuar, no obtendría una alta tasa de sincronización si no se encuentra con ellos con frecuencia. Además, la habilidad de Atom aquí es puramente gracias a su traje. Citizen Stale puede convertirse en acero pero no necesita esa habilidad. La habilidad de Vixen es ciertamente útil y Fearstorm también es interesante. Pero Lucas estaba planeando encontrarse con The Atom en EAR, 3 de todos modos, así que puede copiarlo y derrotarlo para obtener una alta tasa de sincronización. Esto deja a Lucas pensando si copiar la habilidad de Vixen o no. Mientras Lucas estaba deliberando, vio a Flash y Super Ghirl acercándose a toda velocidad a las cabezas de los Dominators. Lucas recordaba vagamente que era algún tipo de dispositivo que inducía dolor en sus cabezas, pero necesitaban activarlo todo de una vez o algo así. ¿A las series de televisión les gusta mantener todo en suspenso así? Lucas observó como Flash y Super Ghirl corrían alrededor de la Tierra y conectaban todos los dispositivos en los Dominators mientras Fearstorm intentaba transmutar un enorme orbe lanzado por una de las naves espaciales de los Dominators. Lucas recordó que era algo así como una metabomba. Básicamente, una bomba que mataría a todos los metahumanos del planeta. Lucas sonrió. Esa cosa parece útil. Justo a tiempo, Lucas planeaba visitar EAR, 3 de todos modos. Si no necesitan esa arma, puede dejarla caer en tierra, 3. Lucas voló hacia la bomba y pudo ver a Fearstorm luchando por transmutar la enorme bomba. Hizo un gesto con la mano y arrojó a Fearstorm fuera del camino mientras levantaba la bomba usando una luz intensa para asegurarse de que no cayera. Fearstorm estaba confundido y voló frente a Lucas. Ahora, ¿quién diablos se supone que eres? Perdón por robarles el centro de atención allí. Pero si ustedes no necesitan esto, lo tomaré. Los ojos de Lucas brillaron blancos mientras sonreía. Azaradmetrion cintos. De repente, la enorme metabomba se cubrió con un brillo blanco brillante mientras se comprimía lentamente. Pronto, era del tamaño de una cánica. Lucas sonrió y colocó la pequeña metabomba en sus bolsillos. Seguro que la magia es conveniente. ¿Qué diablos hiciste? La tormenta de fuego se sorprendió. Realmente no sé por qué necesitan pasar por la molestia de transmutarlo cuando sólo pueden pedirle a Tom que lo encoja. Pero bueno, todos ustedes hicieron un buen trabajo protegiendo su planeta. Lucas sonrió y miró las diversas naves espaciales de los dominadores. En un instante, les habló a todos y cada uno de ellos usando la telepatía. Este mundo está bajo mi protección. Váyanse, o todos morirán. En las naves espaciales, los dominadores estaban en un lío. Esta firma de energía, no puede ser. Es Darkseid. Corre. Rápido. Retiro. En poco tiempo, todos los dominators huyeron rápidamente de regreso a sus naves espaciales cuando giraron y se fueron volando. Lucas se sorprendió un poco al ver esto. Aunque los amenazó, Lucas pensó que serían tercos y aún así atacarían. ¿Quién sabía que todos realmente se irían así como así? ¿Los mundos de las series de televisión seguro que son convenientes? Desde que se habían ido, Lucas ya no estaba interesado en quedarse aquí por más tiempo. Sin embargo, no puede irse tan simplemente. Lucas voló de regreso a la azotea donde los héroes están peleando y aterrizó frente a ellos. Buen trabajo todos. Si planean hacer otro crossover, asegúrense de invitarme. Lucas revisó sus bolsillos para ver si tiene algo sobre él. Sintiendo algo, lo sacó y vio que era una moneda. No había nada fuera de lo común al respecto. Lucas lo pellizcó mientras sus dedos brillaban. La moneda pronto se derritió y pudo darle la forma que deseaba. Al momento siguiente, la moneda se convirtió en una moneda única con su imagen en un lado como cara y las palabras PAIME en el lado cruz de la moneda. Lucas murmuró su canto mágico una vez más y la moneda brilló brevemente. Una vez hecho esto, le lanzó la moneda a Green Arrow, quien la recibió confundido. Si todos necesitan ayuda, sostenga esa moneda y pronuncie mi nombre. Después de decir eso, Lucas abrió un portal para regresar. Espera. ¿Quién eres tú? Soy el principal. Lucas ya no habló mientras regresaba a su mundo. Cuando reapareció en su mundo, Lucas se rió un poco. Eso fue un poco escalofriante, pero divertido. Me pregunto si me llamarán en el próximo evento cruzado. Cuberso. Green Arrow se giró hacia Flash, todavía pareciendo bastante confundido. ¿Quién era ese tipo? No lo sé, hombre. Flash se encogió de hombros y ambos se giraron hacia Super Geary. Oye, él tampoco es de mi mundo. Todavía confundidos, miraron la moneda con los lados únicos. Principal y mientras tanto, en un mundo determinado. Varias personas que miraban en sus televisores estaban confundidas. ¿Quién es ese chico? Rápido. Busca en las wikis. Todo lo que sigo viendo es Optimus Prime. No puedo ver ningún personaje Prime como ese en DC. Red CW. Bien, ¿quién de ustedes agregó esa última parte en el guión? Denme una explicación. ¿Quién es este chico? Señor, no lo sabemos. Llama a Stephen Amell y pregúntale quién es este tipo. Fin del capítulo 56.